¿Señora Nefes? Estoy muy nerviosa. Tranquila, no hay nada de que estar nerviosa. Saldremos al aire pronto. Por favor, espere mi señal. Está bien. Puede leer el papel que tiene delante. De acuerdo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Ay, ¿por qué se demora tanto en empezar? Radio Visión, les desea buenas tardes. Bienvenidos al programa preparado por las Orquídeas Blancas. Así se habla, hermana, muy bien dicho. Así es, déjanos escuchar, por favor. Suenas genial, te escuchamos. Continúa, por favor. Radio Escuchas, no sé quiénes son. No nos conocemos, pero sé que no estoy sola. Estoy aquí para hacer su voz a través de la Asociación de Orquídeas Blancas. Ay, ¿se dan cuenta con la seguridad que habla? Es como si hubiera nacido para esto. Ay, qué orgullo siento. Estoy orgullosa. Te aplaudo. Así es, ya déjanos escucharla. Me dirijo a las mujeres víctimas de violencia, porque yo soy una de esas mujeres. Mi nombre es Ciervo Peludo Azul. Cuando tenía 16 años y mientras mis amigos iban a la escuela, mi padre me vendió a un hombre. Este hombre me tuvo prisionera por ocho años. Fui sometida a todo tipo de violencia. Fui violada. Mi hijo fue producto de una violación. Pero ese niño se convirtió en mi esperanza. En medio de ese infierno. Él fue mi luz. Los dos solo necesitábamos amor. Por eso creamos un mundo. Un mundo para vivir en paz. Y donde nadie más pudiera entrar. A pesar de todo lo que viví, no me rendí. No perdí la esperanza. Por mi hijo. Por mí. Durante esos ocho años, traté de escapar muchas veces. Fui atrapada cada vez. Y encerrada en una habitación. Sufrí todo tipo de torturas. No comía en días. En ese lugar, parí otro hijo. que no sobrevivió. Pero nunca bajé los brazos. No me quedé callada. No renuncié. No me rendí. No rompí la promesa que le hice a mi hijo. Y finalmente logramos huir de ese infierno. Pero esta vez, mi pasado no me dejó ir. Pensé que me había salvado. Pero fui víctima de una condena tal vez peor. La condena social. Fui juzgada. Fui rechazada. Este nuevo mundo no fue lo que esperaba. Pero aún así vi una luz que brillaba en medio de la oscuridad. Y supe que no estaba sola. Ya nunca más. Me ayudó a sanar mis heridas. Reemplazó mis malos recuerdos por unos llenos de alegría. Y también los de mi hijo. Se las arregló para entrar en este mundo que alguna vez creé. Ahora con su apoyo estamos viviendo la verdadera felicidad en la vida real. Y no en un mundo imaginario. Les cuento esto para darles coraje y para darles esperanza. Soy el ciervo peludo azul. Tampoco necesitan dar sus nombres. Pueden contar lo que les pasó usando los nombres de sus flores favoritas. Quiero salir al aire. Te escuchamos. Hola, soy Narciso. Te estoy escuchando en línea. Estoy llamando desde Edirne. Narciso, adelante. Mi ex marido. me amenazó de muerte. Hola. Hola, soy Margarita. Estoy llamando desde Van. Mi papá quiere casarme con mi primo. pero solo tengo 12 años. Hola. 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 Te llamo desde Mugla. En el lugar donde trabajo mi jefe me acosa todos los días. Dice que si renuncio dirá que robe dinero para que no vuelva a conseguir trabajo. Tengo tres hijos. Mi esposo está en la cárcel. ¿Qué puedo hacer? Hola. Soy Rosa. Te escuchamos. Hola. Soy Orquídea. Hola. Llamo desde Manisa. Hemos recibido muchas llamadas. No dejemos que esto termine. No permitamos esta violencia. Ya no más. Pueden informar y pedir ayuda llamando a la línea 183. Pueden ir a una asociación de mujeres. Tal vez hay quienes quieren ayudar entre nuestros oyentes. Hay muchas formas de ayudar. No.